El pasado domingo 28 de septiembre en avenida Símbolos Patros, esquina calle Fresnos, se suscitó un choque de un taxista foráneo de Jutla de Crespo con un mototaxi del sitio Un Paso a la Democracia, donde el saldo que se registró fue de un herido con lesiones leves y daños materiales de los vehículos. Al respecto, el presidente de la organización de mototaxis Un Paso a la Democracia, Francisco Martínez Sánchez, relató los hechos. Sucede que viene el taxi este de la comunidad de Jutla sobre la calle de Símbolos Patros, pero le toca el alto y él hace caso omiso y se sigue, se pasa el alto. En eso va uno de los mototaxis de nuestros compañeros cruzando de acá, de este lado de la agraria para el otro lado de Símbolos Patros, el taxi se pasa el alto, lo agarra en la parte de un costado, lo voltea y bueno, ya se dio el accidente. Ahorita el compañero, el chofer, afortunadamente ya está en un sanatorio, lo están valorando. No hacemos caso de los reglamentos de tránsito empezando por los semáforos. El señor, repito una vez más, se pasa el alto y viene el accidente. Yo creo que lo que hace falta es concientización para respetar los señalamientos de tránsito. Luego de que ambas partes se conformaran en un acuerdo del pago de los daños, el presidente de los mototaxistas de las colonias Reforma Agraria, Miguel Alemán Candian y Liceo Jiménez Ruiz y Símbolos Patros, recomendó a los automovilistas en general a seguir los señalamientos de tránsito para evitar los accidentes, así como evitar acciones imprudenciales. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.